yo comencé medicina que era mi carrera de toda la vida la que yo quería hacer y como vivía en burgos me fui fuera a hacer la carrera pamplona en tercero de carrera mi madre me dijo en verano que si quería hacer unas prácticas en el hospital militar de burgos que estaba cerquita de casa fui allá estuve haciendo prácticas con un teniente con el cardiólogo actual ya general manolo salazar y entonces él me empezó a hablar de la posibilidad de ser médico y militar me quedé prendada me quedé enamorada de esa profesión peleé por serlo cuando termine medicina estuve trabajando como médico en pueblitos de burgos porque bueno me encantaba la medicina rural luego oposite al cuerpo militar de sanidad cuando termine la lo que es la academia en las academias de tierra mar y aire y la escuela mental sanidad salir destinada a navarra como teniente en las bartenas reales y salió la especialidad de psiquiatría entonces oposite a ella y desde entonces pues me vine a madrid en el año 2004 estuve haciendo la especialidad en el greorio marañón y cuando acabé la especialidad salí destinada aquí al hospital central de la defensa gómezulla comencé siendo adjunta psiquiatra de consultas externas y ya en 2019 me nombraron jefe de servicio de psiquiatría y salud mental que es ahora el cargo que ostento y donde me encuentro he tenido la gran suerte de no haberse medido por ser mujer o hombre yo he tenido muchas oportunidades creo que las he aprovechado creo que se me ha respetado cuando he querido hacer cosas los jefes siempre me han abierto las puertas cuando les he pedido y razonado que quería ir a un sitio a otro no y incluso ahora jefe de servicio pues todo lo que yo he iniciado y lo que hemos sido emprendedores pues de tanto abrir la unidad de adolescentes como la unidad de psicotrauma una unidad de presión resistente estamos en vías de abrir una hospitalidad un hospital de día es decir que como profesional no tengo queja y como mujer tampoco pues sí sí lo he roto pero lo he roto con porque porque bueno pues pues me presenté a jefe de servicio me lo pidió el general director entonces no había todavía no había habido ninguna mujer de jefe de servicio y bueno pues me eligieron tengo que decirte bueno pues que sí que había algún compañero que se presentó entonces bueno pues puedo ser que es la primera barrera no en la que una mujer y un hombre se presentan y es la primera vez que se elige a una mujer como jefe de servicio no si yo soy el claro ejemplo de una mujer pues que dejó deje de casarme en un momento dado lo dejé porque en ese momento no me veía preparada no no preparada sino con con la capacidad de tener hijos y seguir mi trayectoria profesional que tanto me había me había encantado desde el principio no me llamó muchísimo la atención todo lo que yo podría hacer no pues desde las misiones cursos veía un montón de cosas que sobre todo el salir fuera de casa no porque yo creo que bueno pues si tú estás en tu casa puedes llevar la vida de familia y la vida profesional pero para nosotros que pasamos tres meses fuera cuando vas de misión y yo he hecho a veces dos misiones en un año yo estoy segura que si hubiera tenido hijos no hubiera podido hacer eso porque porque el ser madre me hubiera a mí misma no me hubiera prohibido el ir porque no 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 hubiera no lo hubiera concebido por un lado me ha costado si pienso en las horas que he estado estudiando trabajando haciendo maletas despidiéndome eso es duro sin embargo si pienso en todo lo que he hecho disfrutando de ello no de lo que he disfrutado pues cada curso que he ido con la gente que he conocido con lo que he aprendido las misiones cuando tú piensas en todo eso pues piensas que reconfortante que gratificante que es mi trabajo no es una maravilla poder disfrutar de lo que haces yo creo que lo importante sería no pensar que entra un hombre o una mujer por esa puerta sino que entra un profesional que viene a preguntarme pedirme hacer cualquier objeción no no pensar en si es mujer o un hombre eso es lo más importante cuando empezamos a por paridad tenemos que yo no o sea me eliges porque tengo cualidades para ese tribunal porque tengo cualidades para estar en esa comisión porque soy la persona indicada pero no porque sea mujer o hombre cuando dijemos esto tendremos la igualdad mientras existen estas palabras no habrá igualdad la palabra en una no 10 12 12 12 13 12